Preguntarte si ayer esperabas o tenías la ilusión de regresar a la selección, se dio la convocatoria y... ¿Ah, ya salió? No escribiste, desde que el pataquí... No me he dado cuenta, que si no estoy en la lista, pues seguir trabajando para que vuelva a aparecer. Y en lo segundo, pues como no estoy convocado, pues no tengo opinión alguna, más que desearle lo mejor a la selección y ya cada quien, obviamente, decidirá ir o no ir o tomar las medidas necesarias, ¿no? No, dejándolo todo como lo estoy tratando de hacer y todo tarde o temprano las cosas positivas van a llegar si sigues trabajando, si sigues entregando todo dentro del campo y obviamente sabemos que esto es completamente grupal, que tenemos que encontrar esa química, ese entendimiento dentro del campo y esa actitud, como te lo dije, más que actitud, que sea para correr más o correr menos, necesitamos correr mejor y necesitamos tener mucha personalidad para hacer lo que más nos gusta, atrevernos y si las cosas salen, bienvenido sea, pero igualmente ahorita con esta seguidilla de partidos que han sido resultados muy negativos, de todas maneras estamos perdiendo y no nos estamos atreviendo y no estamos tratando de sacar lo mejor cada uno de nosotros. Así que tenemos que entregar todo dentro del terreno de juego, obedecer a las órdenes de nuestro entrenador, de Guillermo, para tratar de llevar a cabo su idea y que bueno, que yo creo que eso nos va a acercar muchísimo más a los resultados positivos. A ver, no lo sé, pues la gente, ya yo creo que es en base a la opinión de cada quien, si quieres quedarte un poco en las excusas y en el victimismo, obviamente que eso nos ayuda muchísimo a poner una excusa, pero a ver, todo influye y a la vez tenemos que adaptarnos a todo, a las circunstancias como ahorita, por ejemplo, esta entrevista, tengo la máscara que no me gustaría tenerla, quisiera estar viéndolos a todos en persona y no se puede, así yo creo que tenemos que adaptarnos a lo que hay, a lo que es y tratar de sacar lo mejor cada uno de nosotros, pero como bien lo dije, hay un realismo completamente que estos momentos para todo el mundo es muy complicado, todo lleva tiempo adaptarse, pero bueno, cada uno tiene que hacer lo que está en su trinchera, darlo todo, disfrutar, crecer y cada día ver en qué aspecto de tu vida puedes dar un poquito más y puedes sacar muchísimas mejores experiencias y mucho aprendizaje. No, igual de lo que esperé, que iba a ser complicado, obviamente, y ojalá que el equipo, al igual que en lo personal, podamos mejorar mucho más. Pues que todo pasa, que todo pasa, puedes ganar un partido y pasará porque llegará al próximo y también si pierdes, pasará porque llega al próximo, a fin de cuentas, así es la vida, lo más importante es el presente, entonces tenemos que aprender de lo que hemos dejado de hacer, de lo que tenemos que mejorar, que es mucho y también hay cosas positivas de las cuales tenemos que mantener y entonces esa es la manera que yo he visto siempre esta profesión y que también la mayoría de mis compañeros lo ven así, yo creo que todos también y el cuerpo técnico, que cada fin de semana tenemos una oportunidad para ya sea mantener las cosas positivas o los resultados positivos o en este caso que los resultados están siendo negativos, poder revertirlos y bueno, poder tratar de disfrutar de otra manera consiguiendo tres puntos, dejándolo todo dentro del terreno de juego, así que sí, todo pasa en esta vida, yo solo te puedo hablar de mi persona, ya lo demás eso te dirá Guillermo que es el líder del grupo o los directivos, yo trato de hacerlo de la mejor manera, al igual que todos mis compañeros.